Hola que tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno ahora que ya se están conectando quiero comentarles, hoy es 15 de julio, ya llegó la mitad del mes ya se va acercando al final de año, pareciera broma pero el tiempo transcurre de una manera increíble y pues también quiero comentarles que hoy justamente hoy el IRS el gobierno de Estados Unidos comenzó a mandar esa platita prometida que no es mucho obviamente si lo comparamos con lo que mandaron en las ocasiones anteriores el famoso alivio económico verdad, no es mucho sin embargo como sea es una ayuda lo que a mí personalmente me preocupa un poco es decir que va a pasar adelante o sea hay muchas cosas que están ocurriendo en este país que me dejan mucho en que pensar porque todo ese dinero, bueno yo hasta donde yo sé hoy en día ya no hay mucho desempleo, hoy al contrario hoy no hay gente que quiera trabajar, hay mucha gente que ya no quiere trabajar dos, tres, cuatro días, una semana, dos semanas ya no van porque pues ha habido muchísimas oportunidades de ayuda entonces a lo mejor la gente se conforma pero bueno, los que sí trabajamos seguramente muchos de ellos están viendo ahora mismo este video quiero comentar, dice Manuel Chismoso, dice Manuel saludo Manuel, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver, hablando de dinero obviamente hablando de dinero, tiene que ver con una muchacha, una jovencita hispana una campeona, muy pilas, muy inteligente pero lastimosamente usó la astucia para cosas indebidas esta muchacha tenía su cuerpecito escultural además de eso pues su tradicional piel trigueña o sea típica de las latinas que atraía a muchos hombres y hombres de dinero resulta ser que en el área de Bucket Bucket es un área de aquí de Atlanta donde hay mucha plata y resulta ser que en esa área hay restaurantes, hay hoteles hay todos high class y había un empresario que vamos a llamar Richard este hombre rico, un ricachón, un millonario se le conocía por sus joyas, su reloj de casi un millón de dólares y etcétera sí, así como lo oyes, hay relojes que cuestan un millón de dólares increíbles pero bueno, este hombre millonario fue a comer a Bucket se conoció con esta chamaquita se coquetearon ella le empezó a insinuar y él también y bueno, él contento él dijo, ya la hice todo un don Juan sus dotes de conquistador lo que no sabía es que esta chamaca era una mafiosa de primera que llevaba meses llevaba meses haciendo esto engañando a la gente de dinero en el área los seducía cuando estos se iban con ellos a los hoteles a los cuartos ya sabemos a qué, ¿no? a pasar una noche placentera a pasar un rato ameno a pasar como le quieran llamar una jornada de una velada de amor como sea que le quieran llamar pues cuando después de que pasaba todo ya el hombre quedaba rendido satisfecho, full y esta mujer venía y en un descuido ya sea que el hombre se bañara ya sea que el hombre se durmiera ella sustraía todo lo que tenía el dinero joyas al último a este Richard le robó casi un millón de dólares en joyas y pues obviamente él llamó a la policía la denunciaron vieron en las cámaras del hotel que definitivamente él llevaba joyas y un reloj finísimo y todo y empezaron a buscar a esta mujer la policía puso su foto en las redes sociales y se hizo viral todos los medios de comunicación la compartimos en conclusión fue que cuando esta mujer se vio acorralada verdad que ella era famosísima ella misma decidió entregarse se fue a presentar a la policía voluntariamente pero a cambio de que quitaran las fotos porque ya no quería seguir pasando esa vergüenza obviamente la policía no se dio a su chantaje la arrestaron la acusaron formalmente y no quitaron sus fotos ahí sigue famosa la muchacha pero las joyas y todo lo que se ha perdido pues por ahora habría por su ausencia y justamente en este caso el portavoz de la policía de Atlanta él le pidió a la comunidad especialmente a los hombres que los hombres a veces no usamos bien la cabeza para pensar cuando se ve una faldita ahí como que caen destartalados y pues resulta ser que la policía de Atlanta asegura de que lo ideal antes de concertar cualquier cita es conocer a la persona o por lo menos saber antes de llevarla a un lugar la otra opción es asegurarse a la hora de comer o de beber algo que no le vayan a poner nada porque hay mucha gente mala una droga algo intoxicado y termina mal la persona en conclusión esto le ha pasado a varios hombres de Georgia gente como Richard que venían también de turistas a cerrar un trato a hacer negocios y terminan enmaucados por una falda lastimosamente tenía nada nuevo hasta el mismísimo hasta el mismísimo Sansón que era el hombre más poderoso sobre la tierra en aquel entonces vino a caer con una falda así es que bueno no es nada nuevo sin duda alguna mi gente Shirley Shirley Reyes el apellido Shirley Reyes es como se llama esta mujer puede pasar varios años en prisión a ella ya se le imputan varias acusaciones similares y pues bueno la mujer usó sus encantos para mal lastimosamente para ella ya cayó y pues posiblemente le toque pagar hombres atención cuidados no bajemos la guardia porque cualquiera que diga soy fuerte a mi no me va a pasar no se sabe no